bienvenidos mi gente está su casa hablando claro review es en la que hay tú me entiendes lo que te estoy diciendo espero todo el mundo esté bien tranquilo chilling relax pasándola como se debe y sin más preámbulo de una vamos a darle caliente estos vídeos como se debe hablando claro oye simplemente la verdadera opinión tú me entiendes acuérdate que aquí estamos con propósitos o que te la que te la que hay dando críticas constructivas con propósitos educativos es la que hay mi gente simplemente manteniendo la real y el vídeo de hoy es como soy pacho daddy yankee y bad bonnie el junte está muy duro tú me entiendes el junte me gustó no me lo esperaba como dice el mismo pacho tú me entiendes algo que como que de repente me cogió de sorpresa tú sabes pero am happy daddy happen tú me entiendes pacho un soldado de la música urbana de puerto rico que lleva metiéndole mano desde hace rato tú me entiendes de repente se le prohibió la libertad por un tiempo el pana salió y está metiendo manos o felicidades pacho por lo que estás haciendo seguro que sí mauro del sigue dándole como se debe mi gente y este vídeo fue recomendado por uno de nuestros suscriptores que se llama antipas de show show un verdadero charao para antipas de show por haber recomendado el vídeo en los comentarios muchas gracias mauro del sigue apoyando tamo activo tal que les puedo decir del vídeo o que alante el intro no me cayó muy bien porque la mitad de aro es esa toma de mitad de aro ahí mi gente pues como que me desenfoco yo me quiero disfrutar el intro más con calma tú me entiendes soy yo me hubiese gustado ver un poquito más de ese aro de basquetbol en slow motion que paneara completo y después cambiara de escena tú me entiendes acuérdate o sea que nos vamos técnico aquí ok normal me gustó mucho el performing de backbone y tú me entiende estuvo cool con los chamaquitos backbone y limándose las uñas pero ya eso es trabajo de backbone y que tiene carisma y el pana tú le pones una cámara de frente y el hombre rompe porque el hombre tiene presencia escénica acuérdense de eso presencia escénica no todo mundo la tiene no todos los artistas la tienen la cinematografía que les puedo decir mi gente yo soy bien maniático cuando se trata de eso soy entiendo que yo no la cinematografía está bien pero hubiera un par de tomas que pudieron quedar mejor no entendí mucho lo de la corredera de los chamaquitos tirándose el vuelto como cae bien cerca y trepándose para brincar para volverlo a coger tú me entiendes ellos hicieron muy buen trabajo bailando brincando todo el flow que hubiese sido más interesante y ya estos son decisiones que con la dirección y el editaje pero hubiese sido interesante que había una carrera tú me entiende o alguien estaba corriendo los chamaquitos y cuando ellos estaban corriendo brincando dando vueltas mientras están corriendo para llegar a su destino y que entonces el destino era la pista de baile eso hubiese quedado bien cabrón hay otra cosita que parece que no sé a quién se le pasó esto tú me entiendes acuerda te estás hablando claro review y estamos aquí para estudiar los vídeos tú me entiendes y resaltar lo bueno que pase y los errores que pasen entonces qué pasa aquí en este performance de daddy yankee frente al caserío que lo que ustedes ven ahí la maldita sombra esta que a veces mata inaceptable mi gente la sombra en el vídeo porque eso es algo que se puede evitar en el editaje alante tú me entiendes si ya no se evitó en la grabación pues se puede evitar en el editaje porque tú me entiendes porque quita la magia de que es un vídeo o sea se ve esa sombra ahí para colmo la sombra no sale una vez sale dos veces mi gente tú me entiendes lo que te estoy diciendo son por dos veces fui interrumpido de poder disfrutarme el vídeo por eso esto es hablando claro review tú me entiendes lo que estoy diciendo yo simplemente estoy hablando aquí lo que fue mi experiencia mirando el vídeo de cómo soy pacho daddy yankee bad boy ok seguimos sólo donde podemos ver la otra sombra que es inaceptable tú me entiendes lo que te estoy diciendo es en el performance solo de daddy yankee cuando está en la azotea o sea en el techo que parece como que el caserío tú me entiendes donde tienen el helicóptero que eso sí quedó muy durísimo tú me entiendes eso me gustó el rapeando metiendo mano y el helicóptero allá atrás tú me entiendes sigiloso tranquilo eso me gustó pero en esa escena se ve la sombra otra vez lo sacaron así nadie se dio cuenta mi gente pero aquí estamos así que ojo cuando estén haciendo esos vídeos porque no se nos pasa ni una ni una se les pasó pero a nosotros no estoy hablando claro review y nosotros andamos con una lupa en esos vídeos tú me entiendes lo que te estoy diciendo eso por favor déjenme en los comentarios qué le parecen estas escenas de las cuales estoy hablando tú me entiendes ahora tenemos que hablar del performance de pacho tú me entiendes que fue el caserío adentro recortándose quedó bien quedó cool pero digo yo que las tomas y las decisiones en la cinematografía que es el trabajo de cámara como ya ustedes saben pues pudo quedar tú me entiendo un poco más creativo digo yo acuérdate estoy hablando claro mano no me vayan a sacrificar simplemente estoy dando mi opinión franca y real hablando claro review tú me entiendes acuérdate críticas constructivas con propósito educativo normal nada personal ok bueno mi gente eso fue mi review de como soy pacho daddy yankee bad bonnie tú me entiendes lo que te estoy diciendo ya tú sabes que me puedes seguir en aroba payano top ten instagram o aroba hablando claro en guay si es en la que hay se reportó con ustedes su humilde servidor reynaldo payano aroba payano top ten lo mejor que ha pasado después del circo con pancakes se les quiere gratuitamente sin costo alguno for free de corazón vamos allá hablando claro review no todo